Bueno, ya comienza una nueva movilización, un nuevo paro de 48 horas por parte de la ANEF y la CUT. En conjunto tomaron esta decisión, convocaron este paro de 48 horas con motivo de un reajuste salarial del 8,8%. A partir de esta jornada la movilización afectará a los servicios municipales de la educación, la salud y nuevamente también el registro civil. El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, manifestó que el ministro Felipe Larraín recapacite y que mañana les haga llegar una contraoferta para el reajuste en el sector. No hay acuerdo y por eso estamos con Carlos Insulza, coordinador general de la Mesa del Sector Público, con quien conversaremos durante esta jornada para que nos cuentes más detalles. No han podido llegar a un acuerdo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola, buenos días. No solo no hemos podido llegar a un acuerdo, los centrales que llevamos, la Mesa del Sector Público, integrada por las 14 organizaciones que son afiliadas a la central, presentó el pliego de negociación el 27 de septiembre, justamente en función de prever que el escenario electoral no jugara entre medio de la negociación. Y hasta el momento ha sido imposible que el gobierno entregue una respuesta al pliego de negociación, en los hechos de la negociación está entrabada, y el gobierno ha estado incumpliendo compromisos porque efectivamente concordamos un cronograma de negociación hace ya más de dos semanas atrás, que a partir de la semana pasada el gobierno incumplió y eso ha gatillado las movilizaciones en estos últimos días. En lo concreto, ustedes piden un reajuste de un 8,8%, algo que el gobierno se ha negado. Es que el gobierno ni siquiera ha entregado una contrapropuesta, no ha dicho nada respecto al reajuste. Nosotros tenemos un pliego de negociación que es bastante más extenso, lo más visible, evidentemente, es el reajuste. Pero tenemos un pliego de negociación en el que hay componentes laborales, componentes de trabajo decente, de carrera funcionaria, de libertad sindical, de cuidado infantil. Tenemos un pliego complejo. Esta es una negociación colectiva, que es la más grande en nuestro país, que abarca 700.000 trabajadores y trabajadoras, que cumple un rol, además, como una señal principal de parte del empleador como Estado, es el conjunto de los empleadores del país a propósito del reajuste y también del tipo de medidas que se implementan a nivel laboral. Y hoy día estamos entrabados porque el gobierno ha mezclado el ambiente electoral con la negociación, que era justamente lo que los trabajadores no queríamos, y en ese marco el gobierno ni siquiera se ha pronunciado respecto al reajuste. Hasta el momento el gobierno no ha dado ninguna cifra de reajuste propuesta a la mesa de sector. Ahora, Carlos, ¿cómo toman ustedes las críticas de algunos sectores que señalan que quienes entran al sector público saben exactamente que tienen algunas ventajas comparativas con el resto de los trabajadores y que efectivamente cuando firman un contrato saben que no pueden pertenecer o participar en ciertas movilizaciones porque, insisto, tienen ciertas ventajas comparativas con otros trabajadores? ¿Cómo toman ustedes esas críticas y de qué manera también logran sintonizarse con el público, con la gente, que se ha visto afectada en distintas movilizaciones durante este año? Lo primero es que es bien discutible que los trabajadores del Estado tengan ventajas comparativas respecto a otros sectores. Los trabajadores públicos, tal como quedó demostrado durante el gobierno de Sebastián Piñera, no tenemos inamovilidad. Durante este gobierno se despidieron 11.000 trabajadores del sector centralizado, los trabajadores que fueron despedidos evidentemente sin ningún tipo de indemnización ni de seguro de cesantía, porque los trabajadores públicos no tenemos derecho a esas conquistas, de hecho estamos demandando la incorporación en el seguro de cesantía a los trabajadores del Estado y, por tanto, es bastante discutible. Lo segundo es que los planteamientos que quienes plantean que las paralizaciones son ilegales en el sector público es una materia que también nosotros discutimos. Chile ha ratificado convenios internacionales del OIT que garantizan la libertad sindical, el ejercicio de la libertad de huelga, y evidentemente cuando el gobierno de Chile o el Estado más bien abre un espacio de negociación colectiva para los trabajadores del Estado, la huelga, el mecanismo de huelga como mecanismo de presión es un mecanismo legítimo y efectivamente nosotros lo hemos hecho durante 20 años. Entonces hay una cierta conveniencia en que la ilegalidad de nuestro ejercicio que efectivamente persiste en la Constitución como una reliquia instalada por el pinochetismo se levanta cuando tiene conveniencia y en otras ocasiones no. Entonces, evidentemente, nosotros lo que hemos dicho claramente es que las organizaciones del sector público han expresado plena voluntad de diálogo con el gobierno. Nosotros hemos estado concurriendo a cada una de las reuniones pactadas y, de hecho, en el día de ayer el gobierno canceló la reunión que teníamos con el ministro de Hacienda y de Trabajo. No son las organizaciones las que nos están buscando el diálogo hoy día. Nosotros estamos esperando que el gobierno dialogue, estamos esperando negociar. El año pasado hicimos una gran demostración de cómo podíamos negociar de buena manera con el gobierno. Llegamos a un acuerdo con las 14 organizaciones finalmente y se tramitó una ley de reajuste con mucha facilidad sobre esa base. El problema es que hoy día el gobierno se ha negado sistemáticamente a instalar la mesa de negociación en primer lugar y cuando la instalamos ha venido generando un ambiente de dilación que incluso cuando se comprometió en la mesa a un cronograma de trabajo, a entregar respuesta global al pliego hace dos semanas atrás, ha sido incapaz de ir incumpliendo y a estas alturas ya no se entiende bien quién está negociando porque al parecer el ministro de Hacienda tiene tiempo para hablar por la prensa, el subsecretario se da el tiempo también de opinar por la prensa, de lo mismo el subsecretario de Trabajo, pero ninguno de ellos llega a la mesa de negociaciones y le plantea a los trabajadores los temas en los que están planteando demanda. Sí, Carlos, ustedes esperan una renegociación por parte del gobierno, del Ejecutivo. ¿Esperan que al menos se mantenga esta cifra? ¿Ustedes no van a transar en eso, en el 8,8%? A ver, las organizaciones y los presidentes de las organizaciones han planteado que nosotros estamos disponibles a negociar. Eso implica evidentemente que cuando entremos a dialogar con el gobierno en estas materias vamos a ver qué materias se priorizan, cuáles son las respuestas del gobierno y las organizaciones tendrán que tomar decisiones al respecto en ese momento. Nosotros hemos dicho reiteradamente que nosotros no vamos a negociar con la prensa, con el gobierno. Nosotros no lo hemos pronunciado ni respecto de cifras, ni de subidas, ni de bajadas, ni de endurecimientos o no. No, el único momento en el que nosotros hemos salido a la prensa evidentemente es cuando el gobierno no cumple y queremos manifestarle a la ciudadanía, darle aviso de que el gobierno nos está forzando por segunda vez, tercera vez ya, a una paralización en este proceso de negociación. Y evidentemente nosotros a la ciudadanía le venimos a decir en primer lugar que solidarice con los trabajadores públicos, que nuestras demandas son demandas que evidentemente tienen el foco puesto en los temas laborales, pero cuyo impacto en la posibilidad de los trabajadores del Estado de dar un mejor servicio son directos. Cuando hablamos de demandas en el ámbito de cuidado infantil, por lo tanto de que las mujeres trabajadoras del Estado, que son además la mayoría, tengan mejores condiciones para poder trabajar, eso incide directamente en la calidad de servicio que podemos entregar en todos los sectores, en el sector educación, en el sector salud, en el Estado centralizado. Nosotros somos trabajadores que servimos a los trabajadores y lo tenemos muy claro. Y es por eso que hacemos un uso bastante cuidadoso de nuestras herramientas de movilización. En este periodo hemos visto que estamos ante un gobierno con una incapacidad de diálogo enorme, que además ha incumplido sus compromisos con muchísimos sectores en el Estado, lo que ha gatillado una gran cantidad de movilizaciones como la del registro civil, la de Integra, hoy día los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil que están con 24 horas de paralización, lo mismo pasó con el médico legal, los funcionarios municipales que llevan 24 días de paro nacional y un gobierno que es incapaz de dialogar con ellos. Si el gobierno quiere llevar a la mesa del sector público a un conflicto de esta magnitud, evidentemente va a ser un problema mayor. Los trabajadores no estamos en esa disposición. Para este gobierno y eventualmente para el cambio de manos. Bueno, nosotros, esta negociación se realiza hace 20 años, no solo hemos realizado paralizaciones con este gobierno, siempre cuando se discuten materias salariales y que tienen impacto económico en el presupuesto del Estado, las contrapartes tienen posiciones distintas, pero tanto antes como incluso el año pasado hemos logrado llegar a acuerdos, pero eso requiere una disposición de las dos partes y buena fe en la negociación. Lo que falta hoy día es eso, y nosotros le hemos dicho al Ministro de Hacienda y al Ministro del Trabajo que en vez de estar comentando por la prensa, lo que se requiere es que estén sentados en la mesa con los trabajadores. Carlos Insunza, Coordinador General de la Mesa del Sector Público, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en hora 7. Muchas gracias a ustedes. Y estén muy bien, buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días.